Siempre me hacéis mucho una pregunta que se repite montón, montón, montón en los correos que mandáis, que es esta. Por eso os traigo un vídeo de una entrevista que hicimos en la Vimex por el año pasado a tres personas que os van a poder contar bastante de Masters VIM. Antes de empezar con ellas, quiero comentaros que recibo bastantes ofertas para participar en formaciones de metodologías VIM. Y sin embargo, solo de momento, hoy por hoy, a 3 de junio de 2019, participo en un solo Master VIM, en una sola formación VIM aparte de la que imparto yo en libros de la página web de estudiantes a 3D. Y te digo los motivos, te voy a contar los motivos. El primer motivo es que tengo muy poquito tiempo porque, claro, si me dedico a trabajar en metodologías VIM y tengo 24 horas en el día, pues el tema de hacer formación se hace más complicado cuando tengo otras prioridades. El segundo motivo es que, al menos en España, hay un boom del VIM y muchas veces la formación a mí me da la sensación, por los sitios en los que me han ofertado trabajar, que no diré aquí los nombres, que se preocupan mucho del tema de obtener un beneficio económico y muy poquito de que los alumnos realmente aprendan. Y eso a mí me preocupa mucho porque, para mí, el tema de la docencia es algo bastante vocacional y lo entiendo. No está reñido obtener un beneficio económico con que la gente aprenda realmente. Y el tercer motivo por el que solo doy formación en un sitio es el tema de los planes desestructurados que me han ofrecido hacer. Y me explico. Me han ofrecido dar clase, por ejemplo, de Dinamo sin que las personas tengan una base sólida de Revit. Y esto es una equivocación. Sin embargo, en el máster en el que estoy participando hoy día, en el máster en metodología y gestión BIM de proyectos, construcción y activos inmobiliarios de la Escuela Politécnica de Madrid, el director, que vais a ver en esta entrevista, pues tiene muy claro que tiene que hacer un máster coherente, que él está dando un servicio, de hecho en la entrevista lo vais a ver. O sea, este máster no tiene ningún tipo de publicidad en ningún lado, precisamente por eso les ofrecí venir a la BIM Expo a hacer una entrevista para darle algo de visibilidad, porque es que el director entiende esto como un servicio público, en lo que está enfocado es en darle el mejor servicio posible a los alumnos. En esta entrevista vais a ver a tres profesionales, Mercedes Aldea Nueva, que es BIM Manager en Joya Asociados, a Javier Raposo, que es el director del máster, este que os estoy diciendo, en la Politécnica de Madrid, en la ETSAM, y a José Manuel Quintas, que es coordinador BIM en Valladares. Tanto Mercedes Aldea Nueva como José Manuel Quintas fueron alumnos del máster de la Politécnica de Madrid, de este máster en metodología y gestión BIM de proyectos, construcción y activos inmobiliarios, y tuve la suerte de poder ser su profesora, en este caso yo imparto allí clases de Dínamo, que no sé por qué nunca lo digo, pero bueno, ya os lo digo. Entonces creo que ellos os van a resolver muchas dudas de estas de qué es un máster BIM, qué se puede hacer en un máster BIM, os van a enseñar lo que han hecho en los primeros años nada más salir del máster, qué proyección tiene, y os voy a dejar con ellos porque ya me estoy enrollando tres pueblos. O sea, que tú viste como los cursos que había, ¿no? Y visteis como que había Revit ahí, curso de Revit, curso de Allplan, curso de... Sí, vi que tocaba un poco... Y aquí lo tenías, todo. Y después, sobre todo, la segunda parte que se contextualiza un poco, el tema de normativas, de estándares internacionales, que también es importante tener en cuenta a la hora de meterse en este mundo porque creo que no hay por qué inventar si ya tienes un camino por el cual tirar. ¿Y tú, Mercedes? Pues yo en mi caso, vivirlo lo viví con mucha ilusión porque cuando nosotros empezamos a hacer el máster, que además somos amigos y de la misma experiencia... Ah, ¿sois de la misma? Sí, el ambiente que había un poco no era de que no había trabajo, de que estaba difícil. Yo vengo de Málaga, soy de Málaga y la oferta laboral era escasa. Entonces llegas al máster y lo primero que te hablan son de nuevos roles profesionales, de oportunidades, entonces... Vale, en cuanto a vivirlo personalmente, con mucha ilusión. Y luego, yo a la hora de elegirlo, yo miré dos cosas principales. La primera, que es la calidad del profesorado, pero ahí entra luego la segunda parte, ¿no? Que era la calidad y el prestigio que tenía la Politécnica, porque tiene la Politécnica como institución. Porque tú vas a empezar a trabajar en algún sitio, ¿no? Das tu currículum o comentas de dónde vienes. Y bueno, sobre todo en nuestro sector, si dices que has estudiado en la Politécnica de Madrid, pues no es igual que dar el nombre de un tipo de profesores privadas o incluso de otras universidades, ¿no? La Politécnica de Madrid es... O sea, que sí que en eso te ha servido, supongo, también. Sí, claro, sí. Y un poquito por saber, después del máster, ¿vale? Salís con máster de la Politécnica de Madrid y cómo hacéis, o sea, cómo os afecta eso hoy en vuestro día a día, cómo usáis lo que habéis aprendido, cómo lo utilizáis, cómo os afecta. Bueno, yo lo primero que diría, antes de nada, es que ya solo el hecho de haber hecho el máster te abre muchas muertas en ese sentido, pero bueno, eso es el ciudadano número uno. Pero bueno, luego tú puedes decidir especializarte en alguna vía u otra, porque en el máster al final tocamos muchas cosas, aprendes muchas cosas y es muy difícil poder abarcar todo, no, entonces, en mi caso en concreto, pues estoy especializándome por la vía de las instalaciones y haciendo el espíritus online, entonces, al final, como hay tantas cosas en el máster, las que puedes estudiar, pues tienes que elegir una y yo creo que la clave está en especializarse ahí. Vale, o sea, que como usas todo transversalmente, por así decir, pero luego te has ido especializando en lo que más te interesaba. Sí, exacto. Y en cada caso en concreto. Y qué es lo que puedes decir, he usado esto un montón. Pues, prácticamente, RevitMep, lo estoy usando mucho, a nivel de software, Revit, y a nivel de estandarización y creación de protocolos y contenido, el tema de los estándares, tanto la y algo como la crisis estándares. O sea, que sí que los aplicáis en el día a día. Y tú, ¿cómo lo usas en el día a día? Pues, yo en mi día a día es en el estudio donde trabajo, yo soy, no me gusta decir mi manager, porque creo que está manoseado mucho ya el término, y luego seguro que viene otro y me da mil vueltas, o sea, que yo prefiero ser modesta y luego desarrollar otra cosa. Pero, yo trabajo en un estudio de arquitectura en Málaga, y yo la verdad es que uso de todo allí, porque nosotros, como herramientas, usamos Revit, Dynamo muchísimo, porque nosotros los tiempos, nosotros trabajamos allí para la promotora de Neynor, que son los proyectos que yo llevo principalmente. Vale. Y entonces, allí el tiempo es vital y Dynamo resuelve muchísimos problemas en nuestro día a día. Y, pues, paralelamente, fuera del estudio, que lo que hago son, digamos, las funciones de, pues eso, llevo las promociones y también implemento, que están en una fase de implementación, entonces hago la formación a la gente. Paralelamente, pues, colaboro en mi universidad mediante un proyecto de innovación educativa para introducir e implementar en la Escuela de Arquitectura de Málaga el BIM, que eso, pues, me lleva a tener jornadas de formación, doy clases al profesorado. O sea, que realmente estás haciendo como de punta de lanza, ¿no?, desde la universidad, luego también en el estudio en el que estás un poco como... Sí, yo tuve la suerte, ¿no?, de poder venir, sería cola de ratón. Sí, yo tuve la suerte de formarme allí en Madrid y en Málaga la cosa estaba arrancando. Sí, pues, como que has sido adelantada. La verdad es que es interesante lo que están diciendo porque muchos de los másteres que estaban ofreciendo cuando yo empecé a estudiar para montar, alcanzar esto. ¿Escucháis? Efectivamente que iban más con una especie de formación en tiramana y eran más acotadas las formaciones que parecían que podían coger. Y en el fondo un poco esto, yo les decía el primer día, es que no se tenían que contactar, porque un máster de estos de 500 euros puede ser 500 o 5.000. Porque cada una de las cositas concretas que se está intentando desarrollar, tiene posibilidades de otras 500 euros de formación. Claro, sí. Tú das una pincelada, eso es. Porque vas pasando en muchos sitios, todo la capacidad de saber que te desarrolles funcionalmente. Que funcione. Sí, al final, además, yo creo que la buena formación no es aquella que te abre muchas puertas y luego tú puedes elegir. No es lo mismo, no sé, yo creo que es muy importante tener claro en qué eres bueno, qué te gusta hacer y luego dónde lo quieres dirigir. La verdadera formación es la que te da un abanico tremendo y tú metes ahí el abanico. Y de hecho, eso hace que todos los años se vaya cambiando el programa, porque efectivamente se van introduciendo cosas nuevas, porque tecnográficamente han cambiado las cosas. Y van avanzando. Y van avanzando y entonces tienes que ir introduciendo los cambios. Están cambiando la evolución de siempre. Vale. Yo creo que también un poco en la cara de, yo creo que para ser BIM Manager no es suficiente que va a ser un Master BIM, sino que la gente de cierta experiencia y sobre todo ser un mío. Y que tiene que, tiene que gustarte, ¿eh? Porque yo muchas veces lo digo a un amigo que también trabaja de eso y yo soy arquitecto. Y tú dices, si vas a trabajar de BIM Manager, oye, pues olvídate de coger un lápiz. Yo echo de menos meter un lápiz y hacer un proyecto, ¿eh? Y muchas veces es un hándicap. Cuando entras a estudiar un estudio de arquitectura donde tenemos tanta duplicidad de roles ahora mismo, yo tengo mi homóloga, que ella sí que puede meter el lápiz, pero claro, yo soy como el bicho raro. Pero bueno, tú lo que yo haga lo pasas a BIM, ¿sabes? De este tema que menciona Mercedes, de si se puede trabajar o no como arquitecto, siendo un experto o siendo especialista en metodologías BIM, vamos a hacer un vídeo también. Porque me ha parecido muy interesante eso de, ¿me puedo dedicar a ser arquitecto sabiendo metodologías BIM o me tengo que quedar así estancado, por así decir? No sé cómo se vaya a poner el vídeo, pero os lo pondré aquí en un futuro. No estoy prometiendo muchos vídeos, estoy segura de que voy a poder llevarlos a cabo porque es que me parece un tema fundamental. Seguimos con la entrevista. Ya, en ese sentido sí. Como que ahora mismo la tecnología va tan por delante que los que sabéis usarla estáis todos los ratos usándola y a veces te olvidas de desarrollar proyectos por dar este soporte tecnológico que le falta a la gente, ¿no? Y una pregunta para los que se plantean empezar con BIM, ¿vale? Y no saben ni cómo cogerlo ni por dónde empezar. ¿Qué consejo le daréis, ahora que vosotros habéis ya pasado por eso, a alguien que está por empezar y que se está planteando qué hacer? Si hace un máster, si hace no, otra cosa, si hace un curso. ¿Qué consejo le daréis vosotros? Yo le enseñaría la portada de tu libro. Sí, y que salte. Y que salte. A la piscina, al ir agua. Sí, sí, es una apuesta. Yo, personalmente, creo que es una apuesta segura. Sí. Ya no es el futuro el BIM, el BIM es el presente. Y creo que es necesario. Entonces, salto al BIM. Salto al BIM. Sí. No patrocinado. No patrocinado. Que coste que no me pagan por esto. No. No le pagamos, ¿eh? Que lo separen. A los que estéis aquí. Y tú, Mercedes, ¿qué decirías? Yo creo que un poco igual. Yo creo que ya es que no es una opción. Es decir, no os planteéis si formaros o no. Tenéis que saberlo. Vale. Porque hay que saberlo. Y como consejo, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Estúdiate, enfoca saber en lo que eres bueno, si te gusta investigar, coordinar equipos, si te gusta proyectar. Y luego busca una formación abierta. Es decir, una formación que te permita luego elegir un camino. Yo para eso, vamos, yo es que salí encantada del máster de la Politécnica porque es que podías elegir. Después puedes elegir, ¿sabes? Poder, que no es poco, además, a día de hoy, poder elegir en lo que quieres trabajar. Yo he rechazado ofertas de trabajo. Ya es bueno. Sí, sí, sí. Y era... Era impensable. Hace unos años. Hace unos años que hicimos que era impensable. Yo creo que te da un plus. Yo creo que es un máster de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un máster que me diso yo. Pero de otra manera, de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto, de las asociaciones, en el Departamento de Educación de la Universidad de Madrid, y aquí, de alguna manera, eso tiene que ver con la vivienda de la Universidad Politécnica de Madrid. Y yo creo que era esta, que no tengo una situación para que hay un más pequeño vacío. Tiene que ver con una... Buscando el tema de la Universidad Politécnica. Lo que ocurre es que, por eso, es un tema de la Universidad Politécnica de Madrid. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Después de la siguiente. Después si pasas la siguiente yo creo que será estuve de que allí en Málaga esto es lo que comentaba del pie yo a raíz de los congresos y tal pues en la universidad en la escuela de arquitectura de Málaga hicieron un pie que es un proyecto de innovación educativa y estamos implantando el vino en la escuela a través de conferencias de charlas voy a dar clases a profesorado pdi en en febrero de gestión de vini que empiecen un poco y se inicien. Para que se pongan al día con las tecnologías desde la zona formativa. Sí, también un poco porque a mí me preocupaba lo que me ha movido un poco a hacer el curso este es una historia de si no sabe Revit, una persona en un estudio que es pequeño ¿no? ¿Cómo puede controlar o meterse en un modelo? Muchas veces algo tan sencillo como PDFs 3D visualizadores, pues todo este tipo de cosas para que puedan acceder al final pues también el hombre de 60 años que está diciéndole a un tío o a otra persona que no sepa de Revit y no sé qué es el fin de la presencia. ¿Qué pasa? Estos son concursos porque también me presento fuera de donde estoy trabajando ya os digo, como allí no puedo proyectar mucho pues me presento a concursos en los que también me gusta investigar un poco la expresión gráfica de Revit. Este lo hice con Gonzalo Chetorena que es un amigo que estudió el máster de eficiencia energética y de hecho el Reteres también está sacado directamente de Revit. La siguiente es de lo mismo, es una es una imagen en un poco del montaje de cómo puede salir lo gráficamente más bonito y luego ya lo que os he traído es en la empresa, el estudio. Esta es la primera promoción digamos de fase cero que era más que nada modelado y visualización. El modelo se utilizó esto es Colinas del Limonar de la promotora Momentum y aquí se utilizó nada más que para modelar y que vieran un poco los alzados. Era la fase cero y todavía no se había empezado a trabajar. Luego el siguiente es el, no sé si se verá muy bien, pero... No sé, pero me preocupes que se va a ver. Pues bueno, es el proyecto, el primero que hicimos con Neynor, ¿vale? Que fueron 310 viviendas, Hacienda Cabello, en Málaga. Lo que os pongo abajo es lo que más me gusta hacer cuando empiezo los proyectos, que son los esquemas de la digregación, ¿no? De modelos, ¿de qué modelo va? De modelos, cómo lo voy a modelar, cómo lo voy a organizar, cómo a mí esa es la fase del proyecto que más me gusta, la planificación inicial. Más imágenes, ¿vale? De los dos bloques y luego la última cosa que os he traído es de todo el... de MEP. A mí me gusta mucho ver luego todo el esqueleto de instalaciones. O sea, tú... Y yo creo que la siguiente de las que me aparece, si das otra, es en el que estamos ahora, que es otro proyecto de Neynor en Colinas del Limonar, que son 210 viviendas y estamos en fase de planificación, que es un reto sobre todo por el tema de todos los niveles que tiene y tal, y es muy importante cómo pensar el proyecto para que una vez que se tenga la tipología se pueda empezar a volar, ¿no? A la hora de... porque nosotros tenemos 4 semanas para hacer un anteproyecto de esto, los anteproyectos con Neynor van con pilares y patinillos de instalaciones, y entonces tienes 4 semanas para hacerlo además en vivo. Entonces, el punto cero de pensar el proyecto para luego poder arrancar que vaya es... Entiendo que estéis automatizando todo. Sí, sí, allí Dynamo es, vamos... Es que es pivotante. Sí, sí. Ahora que hemos visto un poco el recorrido, Seymar, te propongo que si me quieres enviar algo de tu recorrido, me lo mandes y que no lo subo, ¿vale? Sin problema, igual. Ok, José Manuel hizo ese trabajo y la verdad que me pasó un montón de imágenes de Valladares. Os voy a poner unas cuantas porque son una pasada a nivel de instalaciones. Tenéis de todo tipo de ejemplos de oficinas, tenéis ejemplos de viviendas... O sea, es que yo me quedé alucinada con la calidad de lo que me enseñó. Doy las gracias desde aquí tanto a Senjo y Asociados como a Valladares por dejar que se publiquen estas imágenes. En Valladares es que tenéis todo tipo de ejemplos del tema de MEP, que no se suele ver muchos ejemplos online, así que creo que es un regalo para la vista de estas imágenes que nos han regalado Valladares y José Manuel para que les podáis echar un vistazo. No os he puesto todas, en el artículo os dejo todas, pero bueno, para que tengáis una idea de en qué ha trabajado José Manuel desde que dejó el máster. Te quería preguntar, Javier, un poquito qué es lo mejor y lo peor, ¿vale? De llevar, de gestionar un máster como el que tienes entre manos. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo mejor de llevar el máster y qué es lo peor? Pues no sé si lo mejor es, yo creo, el trato con los alumnos, que es desde un año antes, casi desde que empiecen, ¿no? Porque hay dos constantes problemas, situaciones personales, ¿no? Y hasta cómo se va configurando, hasta que van un rato en el máster. Y luego ver que son gente que entra sin conocimientos ninguno sobre ese tema, incluso con desconocimientos profundos, equivocaciones, ¿no? A veces ya no tanto, ¿eh? Porque la verdad es que desde hace cinco años para acá cambian las cosas y hay mucho más conocimiento de los alumnos que ya tienen una formación de un grado, ¿no? Y luego la satisfacción un poco de ver que cuando terminan, pues se pueden enfrentar a ciertas situaciones y salen ahí los sus de ellas, ¿no? Y tanto profesionales como profesionales, ¿no? Y bueno, prueba de ello es esa que se tiene que ver. Estos dos alumnos. Es verdad. Y bueno, yo creo que malo, no sé, pues que todas estas cosas llevan un montón de trabajo. Porque a veces es un trabajo que no se ve, porque de un año para otro es consertemente intentar cambiar las cosas, etcétera, mover 40 a 30 y 30 profesores es complicado. Y esa mejora continua que hablas. Entonces, el estar pensando en decir, oye, pero hay que implementar algo nuevo porque esto no puede ser como el año pasado, porque las cosas no son iguales, claro, ¿sabes? Entonces, tienen que ir cambiando y tienen que ir modificándose y transformándose. Y bueno, yo lo llevamos consiguiendo poquito a poco, pues implementando cosas nuevas y también un proceso de cambios que son necesarios, ¿no? Y creo que la gestión es cada vez es complicada. La gestión es difícil. Yo, no está pactado, pero la verdad es que como director del máster, en muy pocos sitios puedes tener una manera tan accesible, tan rápida. Yo fui delegada del curso y la verdad es que era un gustazo el trato. El trato personal con los profesores, el trato con él, la cercanía, la manera de resolver problemas, yo salí encantada. Y también es de agradecer cuando pagas un dinero y cuando te estás invirtiendo tiempo, que te respondan, que te respondan. Sí, que haya un trato personal cercano. Hay mucha gente que es de fuera y entonces es verdad que tienen un cierto miedo a donde se meten y no es cierto. Y la verdad es que en ese sentido yo también como sé que hacer una inversión, que bueno, que aunque competitivamente con otras está bien, pero es una inversión potente, no sé, económicamente. Y luego una inversión de esfuerzo de la gente que es de fuera, que son muchos de fuera, pues también es desplazarse, es también agotar. Entonces, procuro pues tenerlos, contestar. O sea, yo creo que no hay ningún correo electrónico que no conteste en tres o cuatro días. O sea, procuro contestar en el mismo día. A mí me contesto también. Me quedo con lo bueno. Y la última, y la última, ya os dejo ir a pasear por la ISPO. ¿Cómo me apunto al máster si me quiero apuntar? Bueno, pues es muy fácil porque tanto en la página, la verdad es que no hay una publicidad que se haga fuera de la escuela ni de la UPM, porque he querido deliberadamente no hacerla, ¿no? Pero a través de la página de la UPM o a través de la página en estudiantes, cursos, tal, en lo que es el literario normal para ir viendo las cosas estas, o de la escuela de arquitectura hay una obra. Y luego directamente en esas páginas en las que están los contenidos, pues está un correo que personalmente gestiono yo y mi teléfono móvil personal que gestiono yo, por lo cual es que es muy fácil. Vale, vale, pues lo dejamos apuntado. Muchísimas gracias a los tres por animaros a venir aquí a la ESPO con la cámara, por compartir con los micros, con los fallos, con los todos. Gracias a mí y a ellos. Y por volver y por seguir en contacto. Y que encantadísima de que hayáis participado y que podáis compartir con otras personas que estén interesadas. Y como dice Javier, sin nada de... no hay publicidad por medio, simplemente saber que estáis aquí, que sois los alumnos que lo habéis cursado y mejor que vosotros para contar la experiencia yo creo que no hay nadie. Si quieres ver el vídeo que vamos a dedicar al tema de elegir formación BIM, en un futuro lo vamos a poner aquí, ¿ok? Cuando esté hecho lo voy a poner aquí. Si quieres ver nuestro curso de Revit que estamos publicando ahora mismo desde el principio, puedes ir aquí. Y también, por supuesto, puedes suscribirte. Te voy a dejar aquí para que te puedas suscribir. Me voy a esperar a que te suscribas. Así que me quedo por aquí.